¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. 11 inmuebles relacionados al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sicrido Reyes, señalado por corrupción, fueron incautados por la Fiscalía General de la República. Este es un mensaje importante para la gente, ya que no importa dónde se encuentren, nos vamos a perseguir y en este caso les vamos a quitar los bienes, expresó el fiscal general Raúl Melara. Según detalló la Fiscalía, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio incautó los inmuebles, de los cuales cuatro se encuentran a nombre de familiares del exdiputado del FMLN. El Ministerio Público además informó que todos los bienes pasarán a ser administrados por el Estado salvadoreño. La Organización de Derechos Humanos, Cristo Sal, aseguró que la Fiscalía General de la República ha solicitado la recusación del licenciado Jorge Guzmán Urquía, juez titular en el proceso penal por la masacre del Mozote. Según aseguró Cristo Sal, esto se realiza con el propósito de separar al juez del conocimiento de este proceso. La organización además dijo que los argumentos de la Fiscalía para esta separación poseen inconsistencia de legalidad y contradicen y además señalan que esto apunta a una pretensión de cuestionar las actuaciones del tribunal sin argumentos objetivos. Cristo Sal instó al Ministerio Público a abscenderse de perjudicar el avance del proceso judicial en el caso a través de una tentativa de separar a Guzmán Urquía, quien ha conducido la instrucción del proceso desde su reapertura en 2016. Son 55 días de huelga de hambre los que suman ya a los ex empleados de la empresa Florencia en Sollapango, quienes aseguran que en este proceso en el que exigen sus derechos no han recibido ningún apoyo por parte del Estado. Podemos afirmar que el Estado salvadoreño y las institucionalidades que tanto se defienden han fallado a la clase trabajadora, dice un comunicado de los ex empleados, el colectivo conformado por ex trabajadores de la empresa, el cual representa a las 210 personas despedidas de la fábrica de textiles, anunció este 3 de marzo que mantendrán su lucha. Además, comunicó que una de las tres personas en huelga se retirará debido a problemas de salud. Los huelguistas aseguraron que aunque fueron recibidos por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en una reunión que él mismo convocó, no han recibido ningún tipo de respuesta ni ayuda a sus demandas. Y la policía del Capitolio estadounidense alertó este miércoles de un plan para irrumpir el jueves en la sede del Congreso Federal en Washington, D.C. Ya hemos hecho actualizaciones de seguridad significativas que incluyen el establecimiento de una estructura física y un aumento del personal para garantizar la protección del Congreso, el público y de nuestros agentes de policía, dice un comunicado policial. La policía del Capitolio agregó que se toma esa información de inteligencia muy seriamente y colabora con sus socios a nivel local, estatal y federal para detener cualquier amenaza contra la sede del Congreso en el país. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información.